¡Gracias! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá está aquí! ¡Métanse! ¡Mira, chamo! ¡Es que tiene la febre en la mano! ¡Regremos! ¡Hola! ¡Porque se vinieron corriendo! ¡Vamos! ¡Tengo de favor! ¡El milencorismo que otra vez triunfó! ¡El milencorismo que otra vez triunfó! ¡Gorre a travos pueblos que el rumbo nazó! ¡La ley respetando la virtud y honor! ¡Glorre al bravo pueblo que el rumbo lanzó! ¡La ley respetando la virtud y honor! ¡Glorre al bravo! ¡SUSCRIBETA! ¡Glorre al cabo!